Bienvenidos a consejos y recomendaciones para este DLC 2024 Cómo defender, cómo atacar, tips dentro del partido Y a dominar los nuevos controles de DLC Este video está dividido por minutos por si tú ya te sabes alguno de estos trucos Y adelantes a lo que te interesa de este video Tiros libres Los tiros libres han cambiado totalmente de DLC 23 a DLC 24 Ahora te dan otra perspectiva desde otra cámara Y los tiros pues cambiaron mucho Pero no te preocupes que este es el secreto Para empezar el jugador que ocupes es el que tiene que tener mejor disparo del equipo Fuera de ahí si es derecho o zurdo vas a seguir estas instrucciones Lo primero que tienes que hacer es posicionar el joystick Así como te estoy mostrando en tu pantalla De tal manera que el triangulito que indica para arriba Solo le sobresalga una pequeña puntita O que nunca salga en su totalidad el joystick de esa posición Puede salir un poquito nada más una esquinita Pero nunca dejes solo esa flechita Al hacer esto depende la distancia de donde le pegues Si necesitas un poco más abierto Un poco más cerrado Pero eso si la flechita es importante Así que tenla en cuenta Y a la hora de disparar Para esta versión necesitas un poco más de fuerza en los disparos Y eso es más tu práctica de medirle la potencia del disparo Mi otra recomendación es que los disparos de más de 25 metros Ya son muy difíciles de que entren Es por eso que en esos tiros libres Mejor practica dar centros al área Y buscar un rematador Centrar o filtrar con A El botón A no solo te sirve para disparar y barrerte También sirve para dar muy buenos pases Son pases rasos, rápidos Y también son una manera efectiva de meter centros Y si aún no lo usas Te recomiendo que lo empieces a probar en el modo carrera Una recomendación de los partidos Es que por ahí del minuto 60-70 Ocupes tus 5 cambios Le estás dando frescura a la mitad de tu equipo Así que no hagas uno por uno y mejor mete los 5 de golpe Tipo de cámara Por defecto la cámara te viene muy cerca Te recomiendo que empieces a probar una cámara más amplia Para que así puedas ver bien a tus jugadores Y puedas crear más jugadas También después del medio tiempo Es recomendable usar el potenciador Para que tus jugadores estén frescos para la segunda parte La primera recomendación para los defensas Es que tengas defensas veloces Tanto los centrales como los laterales Pero principalmente los centrales Que son los que harán el trabajo sucio Y ya si puedes conseguir centrales muy altos Pues también ayudarían a la hora de cabecear Ahora para defender bien Yo siempre te recomiendo ir en defensivo en el online A esto súmale que cuando no tengas el balón Siempre tendrías que estar apuntando el joystick para atrás Esto por si te quieren sorprender con un pase globiado El joystick y los jugadores que van para atrás Fuera de ahí tenemos el consejo De que no te entregues al momento de defender Antes de que un jugador te haga la pasada Trata de seguirlo únicamente con el joystick No toques todavía el control B Porque con esto te irás con la pinta Le darán el pase y probablemente caiga el gol Así que siempre que quedes mano a mano 2 contra 1 O veas que se acerca una contra Nunca te entregues Solo ve para atrás Y espera el momento indicado O espera que tu rival se presione Y te dé el pase a ti Cuando la quieras sacar lo más antes posible Y reventarla donde sea Toca dos veces en la pantalla Y con esto los jugadores rematarán a donde sea pero lejos Aunque también tiene sus contras Porque le puede caer de regreso al rival Y hacer otra jugada Y defender con dos jugadores es algo nuevo Que puedes mantener presionado en la pantalla Cuando tú no tengas el balón Acudirá un segundo jugador a ayudarte Y aunque en la mayoría de las ocasiones Esta función pareciera no servir Si te acostumbras y la practicas en el modo carrera Puede ser muy eficiente también en el online El nuevo control o el control avanzado A mi parecer es muy recomendable cuando vas al ataque Ya que cuando presionas la pantalla Recordemos que el jugador se queda totalmente lento Y todos los demás jugadores se mueven en la velocidad normal Y esto hace que se abra un espacio Y que puedas meter un pase filtrado a los delanteros El autopase es una nueva función Que está muy chetada Y que tienes que sacarle el mayor jugo posible Esta jugada se hace mientras tú tengas el balón Le presionas solo una vez en la pantalla Donde sea Y el jugador dará un autopase Y ahora aquí la recomendación que yo te hago El autopase sin duda para las contras es perfecto Pero también lo es para aturdir a tu rival Sirve también para cambiar dirección bruscamente Y aturdir a tu rival Y aún así aunque tu jugador no tenga el balón Antes de que le vaya a llegar Puedes hacer el autopase Y con esto si tu jugador tiene velocidad Se puede quitar a los defensas muy fácilmente Sin duda el autopase es algo que está muy roto De esta nueva actualización Y esperemos no lo nerfeen pronto Para atacar lo único que te puedo recomendar Es que te acostumbres también a hacer remates lejanos En las divisiones más altas del online Esto se acostumbra mucho Y créeme que si sabes rematar con los jugadores Que tú te acomodes Es una gran ventaja sobre tu rival Otra cosa son las jugadas clásicas Las cuales son Deslizar para arriba hacia el sombrerito Para abajo hace como una ruleta Y hacia los lados Y hacia derecha o izquierda Hace una bicicleta Ahora también si quieres hacer chilenas o escorpiones O un remate de habilidad Lo único que tienes que hacer Es que cuando te llegue el balón Le toques dos veces al balón Cuando sea un centro Con esto el jugador rematará De una manera diferente Y si tienes suerte Te podrían salir las chilenas Y los escorpiones Y mi último consejo Es que si eres nuevo Sigas la lista de reproducción Que acabo de crear de tutoriales Esa te la estoy dejando Al final de este video Y depende cuando veas este video Te aseguro que habrá más tutoriales Para las personitas nuevas Que se inician en DLS24 Así que sin nada más que decir Te invito a ver esta playlist Donde están todos los tutoriales Y que te suscribas Porque aquí te voy a tener bien informado De todo lo de DLS2024 Espero este video te haya sido útil Y nos estaremos viendo Hasta un próximo video